Los luchados robaron teléfonos celulares y dinero en efectivo de un billar en Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. Los delincuentes dispararon contra la humanidad de los clientes. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar. Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. Era la una de la tarde y en la mesa de billar estaban tres personas. En el fondo, una pareja que conversaba hasta que ingresaron los ladrones. Están encapuchados y armados. Son cuatro delincuentes que apuntan con sus armas en la cabeza a las víctimas. Los acorralan para quitarles las pertenencias. Se llevaron un celular, aproximadamente 80 dólares. Aparentan irse, pero al escuchar los reclamos de los afectados, vuelven. Quienes estaban allí levantan las manos y los antisociales empiezan a disparar. Tres detonaciones contra la humanidad de los clientes. Se van. Pero antes de eso, desde afuera continúa la balacera. Conversamos con la policía. Por suerte, durante el ataque no hubo víctimas mortales. Por lo cual, de acuerdo a los indicios que se pudo observar, al parecer eran armas de fogueo. Los están buscando, aunque eso sea lo más complicado de la investigación. Tenemos los indicios, pero lo que nos complica es que las personas que ingresaron al asalto están encapuchados. Entonces, eso para la policía también refleja un limitante. Posiblemente emplearon dos motos. Eso se indaga. No se sabe si es que a lo mejor están involucrados en más hechos violentos. No se tiene mayores detalles de los participantes. Se desconoce si son ecuatorianos o extranjeros. Los gendarmes están tras la pista de esta organización.